En una selva se convirtió al parque principal de Sabaneta para darle la bienvenida a la Navidad, en compañía de leones, gorilas, camaleones, tigres luminosos y un árbol de la vida gigante que le recuerda a los ciudadanos la importancia de preservar la naturaleza. Hermosos, muy original porque trae toda la naturaleza y es muy bonito para los niños. Creo que es una oportunidad muy bonita para todas las personas que vivimos en Sabaneta, de tener un espacio lindo para compartir en familia, como puedes ver todo está full. Son más de un millón de bombillos LED y 500 figuras que hoy adornan e iluminan los diferentes parques y calles del municipio. Estar concentradas en el parque de los cuatro elementos, parque principal y la vía principal de Sabaneta, donde la idea es que la gente además de venir a ver esta maravilla se lleve un mensaje desde Sabaneta. La celebración navideña en Sabaneta viene cargada con shows musicales, shows de agua, un videomapping en la iglesia de Santa Elena y diferentes figuras interactivas.